El portavoz provincial del Partido Popular en Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha respondido este viernes a las declaraciones que el Partido Socialista había hecho sobre los datos de desempleo en Ciudad Real. Cañizares ha asegurado que la baja tasa de desempleo se debe a una mala gestión del antiguo gobierno socialista. El Partido Socialista en Castilla-La Mancha organizó el mayor ere de esta región con sus impagos de la Consejería de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esos impagos que realizó la Junta de Comunidades, esos pagos que no realizó la Junta de Comunidades, ayuntamientos, sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones, diputaciones, todos esos han supuesto el mayor ataque al empleo de esta región durante los últimos años del gobierno socialista. Ante esta situación que le ha venido dada por el gobierno anterior, ha explicado que el Partido Popular ha intentado evitar costes sin engañar a los ciudadanos con programas inexistentes. Ante esta situación, el gobierno de Castilla-La Mancha actual, el Partido Popular, tiene una misión clara, es intentar poner cordura y poner responsabilidad en la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores. Ahí se encuadran leyes como las de ayer, leyes que no son fáciles de traer a las cortes, que no son fáciles de aprobar, porque suponen exigir a los funcionarios y a la Administración regional un adelgazamiento, una reducción de costes que hagan posible poder pagar todo esto y poder crear empleo en Castilla-La Mancha. Cañizares ha recordado que las medidas que está tomando el gobierno popular son imprescindibles para reconducir las cifras del desempleo.